Mi nombre es Ángel Giovanni. Yo vengo a hacer esta denuncia que mi bebé nació el domingo 14 de enero. Entonces en el hospital me dijeron que el bebé había nacido muerto. Entonces yo agarré y le dije que me... ¿Dónde estaba el cadáver? Que me muestren el cadáver para yo darle a Cristiana Sepultura. Y no me lo han entregado, no me lo han mostrado, ni nada de eso. Entonces eso es lo que yo exijo simple y llanamente, que me lo muestren y ya, o que me lo entreguen. Solo eso. ¿Y qué le dijeron allá? Allá me dijeron que ella había dado a luz, que fue muerto, que lo dio. Entonces cuando yo le dije que si... que dónde estaba el cadáver, me dijo una señora como que... la mamá tenía que reclamarle el cadáver y no sé, de ahí para allá. Entonces exijo un levantamiento del lugar y exijo que se haga una investigación a fondo de lo sucedido. ¡Gracias! ¡Gracias!